No me olvides que estaba grabando ¿Qué va? ¿Eh? 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 No me he gastado, ya te empastan varias veces mucho que ya Bueno, me aburrido, me aburrido No me voy a parar No te parezco No te quiero para nada Me dito el rap, me dito el rap Me dito el solito, me dito el solito Me dito el rap, me dito el rap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!